Ha sido citado, señor Urbina, no ha sido aludido. Pasamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre cuotas sociales de los trabajadores autónomos, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la crisis económica y la falta de previsión de los distintos gobiernos del país han elevado las cotas de desempleo hasta niveles desconocidos en nuestra historia reciente. Y aunque una evidente precarización del empleo haya podido maquillar las cifras de la encuesta de población adoptiva en el último año, seguimos siendo con Grecia el país de la Unión Europea con mayor índice de desempleados. Por ello, y para paliar esta situación, corregir la tendencia de destrucción sistemática de puestos de trabajo, así como para planificar un mercado laboral que sea capaz de superar más eficientemente las situaciones de crisis económica, sin lanzar a millones de trabajos a la hora de desempleo, nos encontramos con el reto de definir unas políticas que creen suficiente empleo para sus ciudadanos y que éste sea de calidad y suficientemente retribuido. Para ello, es necesaria una economía dinámica y un mercado laboral flexible que sea capaz de adaptarse eficientemente a la realidad económica del momento. El empleo, señorías, lo crean fundamentalmente las empresas. Por eso hay que apoyarlas mediante una adecuada política económica e industrial. Sin una base industrial sólida, la economía española no podrá crecer y prosperar. Y en España difícilmente se van a corregir las más que preocupantes tasas de paro sin un aumento de la actividad industrial. Señorías, Ciudadanos quiere mejorar el tejido empresarial de España y, por extensión, el de nuestra región. Por eso somos partidarios de un conjunto de medidas que favorezcan la competitividad de las empresas a través de políticas que afecten directamente a los costes y precios de las industrias y los servicios. En primer lugar, creemos que hay que dar medios a los ciudadanos, a los trabajadores, a los parados, a las empresas y a los autónomos para que puedan salir de la crisis con un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad. Los jóvenes, los desempleados de larga duración, los autónomos y pequeñas empresas y las familias más endudadas han sufrido el peso de la crisis. Nuestra primera prioridad es ayudarles a superarla. Pero esto requiere un modelo de crecimiento diferente, que no se apoye en el empleo precario, los bajos salarios y la baja productividad, sino en la innovación y la productividad. Además, todos los ciudadanos y empresas necesitan una fiscalidad que sea justa, eficiente y que asegure la sostenibilidad de la deuda. En segundo lugar, hay que poner los cimientos del crecimiento a largo plazo de la economía española y asegurar que España puede competir en la economía global y generar un crecimiento de calidad basado en el incremento de la productividad. Esto requiere, señorías, acabar, perdónenme la expresión, con el llamado capitalismo de aviguetes, con la corrupción y preparar a nuestros jóvenes para competir y prosperar en la economía global del conocimiento. En cada uno de estos dos grandes ejes entendemos que deben articularse las medidas concretas en tres grupos. A corto y largo plazo, nuestras propuestas para superar la crisis pasan por generar un nuevo modelo de crecimiento que nos llevará necesariamente, como he dicho, a luchar contra el paro y la precariedad, atacando directamente las dos grandes causas de la pobreza, la precariedad laboral y el exceso de endeudamiento. En segundo lugar, favorecer la innovación, simplificar la regulación y eliminar las trabas para el crecimiento de las empresas en un mercado transparente. Y, por último, desarrollar una reforma fiscal integral de los ingresos y gastos públicos para acabar con la fiscalidad injusta y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. A largo plazo, en cambio, entendemos que los cimientos de un crecimiento sostenido pasan por una apuesta por la educación que permita a los niños y jóvenes participar en un futuro globalizado de la economía del conocimiento. Pero también, señores, una economía moderna no puede funcionar bien si la justicia y la Administración no funcionan bien. Por esa razón, propondremos en las sucesivas mociones y proyectos de ley medidas decididas para eliminar la corrupción impune y asegurar la dependencia y transparencia de las instituciones. Señorías, este programa político afecta en gran medida a uno de los principales productores de este país. Que conforman los más de dos o casi dos millones de autónomos que trabajan día a día levantando la persiana. Pero este singular grupo de trabajadores presenta una problemática particularmente compleja. En buena medida, por una inadecuada gestión desde la Administración. En línea general, los trabajadores autónomos tienen una tasa de sobrevivencia bajísima. Según la encuesta de población activa, en los últimos años, en cada trimestre dejan de ser autónomos un 11% del grupo y un 4% de empresarios con asalariados. Durante la crisis, este problema se ha agravado. El autoempleo generado durante la crisis es de peor calidad, al crecer el emprendimiento por necesidad más que por oportunidad de negocio. Personas con menos vocación y escasamente formadas para el emprendimiento, en suma. Las políticas aplicadas por el Gobierno, de hecho, han sido más orientadas a aumentar los flujos de entrada en el grupo de los autónomos, abaratamiento de los costes de seguridad social, tarifas planas de emprendedores y contratos de emprendedores, que a mejorar las posibilidades de sobrevivencia de las empresas y su crecimiento y fortalecimiento. Además, muchos autónomos tienen déficit formativo. Un 42% de los autónomos y un 37% de los empresarios con asalariados han abandonado la escuela con un nivel formativo bajo. Me refiero a enseñanza secundaria o menos. Y solo un 36 y 38%, respectivamente, han adquirido un nivel de estudio superior. Además, entre los autónomos, solo un 4% realiza actuaciones de formación continua y no llega ni al 2% entre aquellos que tienen el más bajo nivel formativo. Por otro lado, el uso de tecnologías de información en las pymes españolas es aún muy marginal. Entre las empresas españolas, de uno o nueve trabajadores, solo disponen de ordenador un 69%, frente a un 86% de Portugal o un 90% de Alemania. Venden online al menos el 1% de su facturación, frente al 15% en Alemania o un 6% de Portugal. En 2014, según cifras de Eurostat. Y solo un 3%, frente al 10% de Portugal, proporcionan formación a empleados para desarrollar o mejorar sus cualificaciones en tecnologías de la información. Todo ello sugiere tres direcciones en las que entendemos debe dirigirse la actuación de Gobierno. En primer lugar, eliminando la burocracia y mejorando la fiscalidad, con el fin de reducir los costes fijos. En segundo lugar, ayudar a los autónomos a formarse y adoptar nuevas tecnologías. Y, por último, implementar una serie de políticas destinadas a mejorar el crecimiento de estas empresas en cada uno de sus sectores. En la actualidad, voy a dar algunas cifras elementales. Los trabajadores autónomos que generan ingresos de manera repetitiva, aunque sean de menos de 100 euros al mes, deben incurrir al menos en una cuota de 265 euros mensuales en concepto de pago a la seguridad social. Y completar una gran cantidad de trámites administrativos. Entre otras cosas, deben darse de alta en actividades económicas, girar facturas con IVA, lo que requiere contratar en muchas ocasiones a estas pequeñas empresas contables, porque hay que hacer el procedimiento telemáticamente, por unos 100 euros al mes aproximadamente, para presentar esos IVA trimestrales y reclamar el IVA si es negativo. Darse de alta en la seguridad social en el régimen de trabajo de autónomos, lo que les cuesta en torno a 300 euros, etcétera. Además, los clientes carecen de un incentivo alguno para pedir una factura del servicio y que ésta incluya IVA. Ello provoca una competencia desleal contra los servicios que necesariamente emiten facturas. En otros países, como Gran Bretaña, se establecen unos mínimos de unas 8.000 libras exterlinas anuales para darse de alta como autónomo en la seguridad social. Por debajo de esta cantidad, por tanto, no hay que pagar cuota a la seguridad social. No hay que contratar contables ni realizar trámites engorrosos. En Estados Unidos se cobra el 7,2% de las ganancias, ingresos menos gastos, por seguridad social, sin mínimo alguno de lo que se factura. Así, alguien que facture 600 dólares al mes y tenga 100 dólares de gastos deducibles en microtareas, pagará unos 35 dólares al mes. Y lo que es más importante, no tienen que girar IVA, contratar a un contable ni darse de alta en actividades económicas. Tan solo hay que hacer una declaración trimestral de impuestos, pagando el 14,3% de ganancias netas, pero, además, el 50% es deducible en impuestos. Así, el neto a pagar es el 7,2% de lo ganado neto. La reforma del Gobierno del Partido Popular, como ya adelanté, nos parece en parte positiva, como fue la tarifa de los 50 euros en cuotas de la seguridad social para nuevos autónomos, aunque solo para los primeros meses de actividad. Pero creemos que hay que ir más allá. Proponemos, por tanto, que esta Asamblea hicite al Gobierno, que a su vez hicite al Gobierno de España, a la puesta en marcha de medidas para la reducción de cuotas sociales de los autónomos en los momentos más complejos del inicio del negocio, con el objetivo de conseguir una rebaja efectiva en el caso de los dos primeros años que ascienda al 50% de la cuota actual de emprendedores, sin distinción de edad ni de aquellos que hayan sido autónomos con anterioridad. Y, dicho eso, lo digo con toda sinceridad, reconocemos desde esa tribuna que nos hemos quedado cortos. Nos congratula saber que otros grupos, todos los grupos de la Cámara, han completado y han mejorado nuestras propuestas vía enmienda. Nos parece, por ejemplo, que la propuesta del PSOE, como ahora donde haré, nos parece muy completa y abarca otros aspectos que incluso están en nuestro programa electoral. Con respecto a la propuesta de Podemos, nos parece muy interesante reducir la imposición de cinco años de espera a solo dos años, con lo cual se permite solventar mucho más rápido la precarización de personas que han estado trabajando por cuenta ajena. Pero, sobre todo, nos parece muy loable la voluntad de los grupos de reformar con más profundidad el sistema, a través de la constitución de dos mesas de trabajo, la que propone el Partido Popular, referente al grupo de trabajo de Tesorería y Seguridad Social, y la que propone el Partido Socialista de llevar directamente el problema donde tiene que decidirse en todos los grupos, en el pacto de Toledo. Por ello, queremos decir, queremos adelantar que vamos a proponer una transacción que incluya todas esas propuestas y que, básicamente, nos ayude o permite en el futuro, en este ámbito y en el ámbito nacional, poder profundizarnos en la problemática y las necesidades de estos trabajadores autónomos. Así, por ejemplo, Ciudadanos propondrá en el futuro que, por debajo del salario mínimo mensual, que los autónomos que se den del alta sin pagar cuota alguna, y al final de año se les exigirá con respecto a su facturación. Y que, por encima del salario mínimo interprofesional mensual, en cambio, propondremos que se elimine la cuota mínima a pagar la Seguridad Social y se establezca un tanto por cien que pueda crecer con la facturación hasta el tope de las que pagarían en el régimen general. Estas y otras propuestas, junto a las de diferentes formaciones políticas, no dudamos que mejorarán la situación de los autónomos. En el bien entendido, por supuesto, que lo deseable es que la cuota de los autónomos mejore, precisamente porque mejora su actividad económica y, efectivamente, puedan tener mejores retiros con mejores cuotas, pero no así en el inicio de su actividad. Hoy, en definitiva, creemos que una propuesta conjunta hará justicia las expectativas que tienen nosotros, los autónomos de la región. Nosotros, desde luego, nos damos por muy satisfechos por haber promovido esta moción y iniciado el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Para el turno de presentación de la enmienda a la totalidad 9-19-20, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños. vicepresidenta, señorías, público que nos acompaña, buenos días a todos. El tejido empresarial de nuestro país, al igual que en nuestra región, está conformado en el 80% por autónomos y microempresas. Por tanto, los autónomos y las pymes son la base y los cimientos de nuestra economía y donde reside la potencialidad de generar riqueza, empleo y bienestar social. En España, con datos de final del mes de septiembre, están afiliados al RETA Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 3.165.000 autónomos, lo que representa el 18,60 de las afiliaciones a la Seguridad Social. En la región de Murcia, en ese mismo mes, las afiliaciones al RETA eran de 94.871, un 18,84%. El perfil del autónomo de la región de Murcia es una persona que pertenece al sector servicios, sin asalariados a su cargo, tiene una sola actividad, es varón de entre 40 y 54 años, su negocio tiene cinco años o más y cotiza por la base mínima. El 73,1% de los autónomos murcianos desarrolla su actividad en el sector servicios, el 11,7% en la agricultura, el 9,8% en la construcción y el 5,4% en la industria. El 65,1% son varones y el 34,9% mujeres. Solo, este es un dato muy significativo, solo el 2,8% son menores de 25 años. Y para el caso que hoy nos ocupa, el 86,1% cotiza por la base mínima. Señorías, debatimos una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, sobre cuotas sociales de los trabajadores autónomos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda a la totalidad de la moción de Ciudadanos porque nos consideramos que es insuficiente. Indudablemente, hay que apoyar a los emprendedores autónomos que se decidan a iniciar una actividad económica. Pero entendemos que los problemas de los emprendedores autónomos tienen una dimensión mucho más global, siendo esta una magnífica oportunidad para abordarla. Señorías, es urgente realizar una revisión a fondo del RETA, tal y como recomendó en su última revisión el Pacto de Toledo. En estos momentos, hay 450.000 trabajadores autónomos que están obligados a cotizar por encima de sus ingresos reales y unos 700.000 que cotizan por debajo de los rendimientos netos que reciben. Es necesario hacer un análisis en profundidad sobre cómo está funcionando este régimen. Cómo hacer que las cotizaciones sean más progresivas en atención a las retribuciones netas que realmente perciben. Cómo evitar el fraude en el sistema y cómo mejorar la protección a los trabajadores del régimen, especialmente a los autoempleados con ingresos más bajos. El autónomo tiene que elegir cotizar entre una base mínima de 884,4 euros mes y una base máxima de 3.606 euros mes. Si cotiza por la base mínima, como autónomo persona física, la cuota es de 265 euros mes. Como dije, el 86,1% de los autónomos murcianos cotiza por la base mínima con independencia de sus ingresos. Tenemos que saber que el RETA es un sistema deficitario para la seguridad social. En estos momentos, hay afiliados 3,2 millones de autónomos que cotizan una media de 300 euros mes y 1,9 millones de pensionistas autónomos que reciben una pensión media de 621 euros mes. Esto le supone un déficit mensual a la seguridad social de más de 236 millones de euros y más de 2.800 millones de euros al año. También conviene que sepamos que la pensión media del pensionista autónomo está por debajo de la media del sistema en 268 euros mes y que lejos de caminar hacia la equiparación con el trabajador asalariado, año tras año se distancian en perjuicio del trabajador autónomo. Señorías, es evidente que el problema de las cuotas sociales de los autónomos es complejo y que es urgente plantear una reforma pactada del RETA. Por este motivo, en nuestra enmienda pedimos instar al Gobierno de España a crear una subcomisión en el marco del Pacto de Toledo en la que analizar cómo reformar el RETA para que sea más progresivo y eficaz. Además de la reforma del RETA, los autónomos tienen otros problemas que es conveniente que abordemos en este debate. El principal es la falta de crédito. Nosotros proponemos dos medidas para resolver este problema. Una línea de microcréditos a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia para facilitar la implantación, el crecimiento, la internacionalización y la innovación y, por otra parte, que al amparo de la Ley 5.2013 de Apoyo a los Emprendedores se habilite un fondo de avales financieros específicos para trabajadores autónomos. También proponemos que el Servicio Regional de Empleo y Formación habilite un programa específico de formación para trabajadores autónomos. Consideramos imprescindible que la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo elabore, junto con el sector, un plan integral del trabajador autónomo. Por último, proponemos una modificación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Señorías, a los autónomos no solo hay que ayudarles cuando empiezan su actividad, también cuando fracasan. Esta ley, más allá de soluciones de refinanciación, debería establecer medidas para el reemprendimiento, como fórmula para garantizar el pago a los acreedores a través de una nueva actividad. Por otra parte, esta ley debería establecer moras y quitas aplicables a intereses de demora y recalgos ejecutivos sobre los créditos públicos a Hacienda y la Seguridad Social. En definitiva, tal y como está la Ley de Segunda Oportunidad, no responde a las necesidades de los autónomos y no evitará que negocios viables vayan a la quiebra por falta de crédito, liquidez y no poder hacer frente a las obligaciones fiscales de la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Señorías, resolver los problemas de los ciudadanos solo requiere intención y diálogo. Hoy tenemos la oportunidad de seguir avanzando en el fomento del trabajo autónomo, en la consolidación de los negocios de los emprendedores autónomos y, sobre todo, sobre todo, en la equiparación de derechos con los trabajadores asalariados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Presidenta, señorías, ciudadanía, muy buenos días. En materia de favorecimiento del trabajador autónomo y sus obligaciones sociales hay que tener presente varias cuestiones previas. La primera, como es sabido y conocido, la competencia exclusiva en materia de seguridad social recae en el Estado central, quedando excluida en las comunidades autónomas del ámbito competencial en materia de seguridad social. La segunda cuestión a tener en cuenta. Los cambios normativos en materia de bonificaciones de cuotas del régimen especial de los trabajadores autónomos se han sucedido a lo largo de los últimos dos años hasta componer un puzzle legislativo de difícil digestión, donde se cruzan las bonificaciones de inicio de actividad para menores de 30 años, las bonificaciones a minús válidos, bonificaciones generales y las existentes para autónomos societarias modificadas este mes de septiembre. Asimismo, han variado las condiciones de pérdida de la bonificación que hasta septiembre de 2015 se perdían al contratar un trabajador y ahora no. La tercera cuestión y que es el centro de la moción que presenta el Grupo Ciudadanos. Constituye requisito para tener derecho a las bonificaciones no haber estado dado de alta en los cinco años anteriores al inicio de la actividad. La moción del Grupo Ciudadanos afecta a esta tercera cuestión y lo que nos propone es un cambio en la regulación de las bonificaciones para autónomos eliminando todas las limitaciones existentes. Señorías, esta propuesta de la moción antes de ser aceptadas las enmiendas que ha anunciado el señor Miguel López Morel, Miguel Ángel. Señorías, esta propuesta de moción no elimina las trabas administrativas ni cuestiona la cuantía de la cuota mínima de 261 euros mensuales. Una cifra desorbitada. Si la comparamos con nuestro entorno, en Reino Unido la cuota mínima es de 58 euros, en Holanda de 50 euros, en Francia, Italia y Portugal la figura del autónomo no tiene cuota fija, solo porcentaje de las ganancias que varían según el sector. Señorías, resulta absurdo y contraproducente para la recaudación eliminar el requisito de limitación temporal para aplicar bonificación. De no existir limitación, alguna, los millones de autónomos de este país se darían de baja y de alta inmediata aplicando todos ellos de forma ilimitada la bonificación. El mero planteamiento de la moción en esos términos denota cierta falta de rigor técnico. Señorías, lo lógico sería solicitar y es lo que hemos propuesto en nuestra enmienda una reducción del límite temporal para aplicar las bonificaciones. Por ejemplo, no haber estado de alta en los dos años, no cinco, como dice actualmente la normativa, sino en los dos años anteriores al inicio de la actividad. pero nunca eliminar el límite, ya que de facto supondría la aplicación de bonificaciones a todos los autónomos que lo desearan. Esta parte de la enmienda parece que ha sido aceptada por el grupo proponente de la moción, el grupo Ciudadanos, pero nuestra enmienda no se reduce a esta propuesta, sino que va un poco más allá. defendemos en Podemos la progresividad de los impuestos, como es sabido, y de las cotizaciones. Y, por tanto, nuestro planteamiento va en el sentido, y esta es la parte de la enmienda que parece que no se acepta, de mantener la bonificación no tanto por periodos objetivos de tiempo, sino en función de las pérdidas y ganancias que el autónomo tenga como resultado de su actividad. Por ejemplo, podríamos pensar en establecer el abono de 50 euros mensuales de cuota de autónomo mientras la facturación sea inferior a los 9.086 euros, esto es, el equivalente al salario mínimo interprofesional y progresivamente ir subiendo la cuota en función de la facturación con unos mínimos en función del tiempo que se ha permanecido de alta para evitar el fraude. Por ejemplo, a partir de 3 o 4 años se abona una cuota mínima más elevada. Señorías, con esta propuesta no nos alejamos de las reivindicaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, quienes en su decálogo de reivindicaciones respecto a la cuota mínima de cotización afirman, y esta actual, se hace fundamental establecer una base mínima similar al salario mínimo interprofesional. Así, todo aquel autónomo, persona física cuyo rendimiento esté por debajo del salario mínimo interprofesional estará exento de cotizar aunque sí esté obligado a tributar. Si he entendido bien la intervención en esta tribuna del señor López Morel, el Grupo Ciudadanos acepta e incluso ha anunciado que va a presentar una moción en este sentido, por lo que no terminamos de entender por qué sencillamente no incorporamos esta parte de la enmienda que también aparece en la enmienda a la totalidad de Podemos y sale una moción de esta Asamblea en la que en definitiva respaldamos una reivindicación histórica de los de las asociaciones de autónomos en este país. Para terminar las bonificaciones de cuotas aprobadas en estos años aunque positivas en términos generales resultan insuficientes para reactivar el sector y con ello contribuir al crecimiento económico regional. Cabe recordar la ley 20-2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo que no ha supuesto apenas mejora en la situación de los autónomos y que su medida estrella la cotización adicional para el desempleo de autónomos ha resultado un auténtico fracaso por cuanto las condiciones económicas impuestas a los autónomos así como el control que las mutuas han ejercido del mismo han determinado que el número de autónomos con acceso a la protección de desempleo sea absolutamente residual. Señorías la ayuda al emprendimiento no se realiza exclusivamente con el abaratamiento de cuotas del régimen especial de los trabajadores autónomos lo que hace falta es encajar un paquete de medidas transversal a los distintos niveles y escalas de la administración por ello esta misma mañana el grupo parlamentario Podemos ha registrado esta moción en la que proponemos 18 medidas bien concretas realistas en las diferentes escalas de la administración para apoyar a los trabajadores autónomos muchas gracias muchas gracias señor pedreño cánovas para la presentación de la enmienda parcial 1929 formulada por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Ortuño Soto señora presidenta público que nos acompaña señorías quien de nosotros no tiene un amigo o un familiar que sea autónomo quien no conoce a alguna persona que ante la difícil situación laboral ha decidido emprender un negocio quien no tiene algún compañero que ha decidido mejorar su posición económica o que ha querido desarrollar una idea que le ilusionaba y que le parecía brillante todos conocemos personas que cumplen algunos de estos perfiles y les tengo que decir más ellos son el verdadero motor de nuestra economía miren señorías yo tengo el ejemplo claro de Yecla yo vivo el día a día de una ciudad que lleva dando a luz a nuevos empresarios desde hace décadas y nosotros desde luego tenemos una idea muy clara cuando estas personas consiguen que su proyecto funcione ello contribuye a la generación de riqueza y a la creación de puestos de trabajo a un emprendedor a un pequeño autónomo que pone en marcha su negocio es ya no diría yo necesario es obligatorio que las administraciones públicas le ayudemos por eso el partido popular es tan sensible a las necesidades de estos valientes que se atreven a emprender en momentos de verdadera dificultad por eso el gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez es consciente de la importancia que representan los autónomos en el conjunto de todos los afiliados a la seguridad social situándonos a día de hoy en nuestra comunidad autónoma en un 19,03% si hacemos un breve análisis contextual podemos decir que el número de autónomos dentro de la región de Murcia siguió una línea descendente desde el 2009 para volver a crecer a partir del último cuatrimestre de 2013 una evolución muy positiva en números absolutos observamos que han sido 6.300 los murcianos que han pasado a engrosar las cifras de autónomos de nuestra región convirtiendo a nuestra comunidad autónoma en una donde más se ha incrementado este número situándonos por encima de la media nacional señorías como les decía el partido popular es sensible a esa situación y con sus iniciativas ha contribuido a fomentar el crecimiento en el número de autónomos las medidas puestas a disposición desde la administración local autonómica o estatal así lo avalan en el ámbito local han sido muchos los ayuntamientos que han creado distintas iniciativas para ayudar a estos emprendedores como los viveros de empresas donde se puede iniciar una actividad económica por cuenta propia a bajo coste en Yecla municipio del que soy alcalde en el pasado ejercicio otorgamos ayudas por un importe de 150.000 euros para los nuevos emprendedores si entramos en el ámbito autonómico la región se ha caracterizado por ser una de las que más apoyo ha prestado a este colectivo en forma de asesoramiento e información que se presta desde el SEF como las ayudas que van desde los 6.000 y hasta los 9.000 euros dirigidos a todos aquellos que se convierten en autónomos para garantizar el éxito de estas iniciativas se han puesto en marcha acciones formativas que en 2014 supusieron una inversión total de más de 100.000 euros de igual forma en ese ejercicio el importe asignado para las ayudas dirigidas a proyectos de emprendedores sumaron un total de casi 400.000 euros en ese mismo año en 2015 la dotación presupuestaria para proyectos de emprendedores asciende a 567.000 euros lo que supone un incremento de un 54% con respecto al ejercicio anterior y además debemos tener en cuenta todas las ayudas y medidas del plan Emprendemos impulsado por el INFO que ofrece a quienes deciden emprender una actividad económica por cuenta propia en lo que se refiere a la administración general del estado los autónomos han estado desde el primer momento y pese a lo que otros se han empeñado en decir en la hoja de ruta del gobierno nacional del partido popular con tres objetivos claros facilitar el inicio de la actividad emprendedora respaldar y ayudar a aquellos que han emprendido con medidas como el plan de pago a proveedores diré como dato que la región de Murcia el periodo medio de pago de las administraciones públicas a los autónomos pasó de 127 a 96 días en solo un año y el tercer objetivo es mejorar las condiciones de los emprendedores posibilitando una segunda oportunidad y facilitando la conciliación familiar y personal en este sentido la ley de fomento del trabajo autónomo y de la economía social que acaba de entrar en vigor en concreto el pasado 10 de octubre establece importantes medidas de apoyo de este colectivo fija la cuota de 50 euros para los nuevos autónomos que opten por cotizar por la base mínima durante los seis primeros meses los autónomos podrán contratar sin perder la tarifa plana extiende los supuestos de esa tarifa plana a las víctimas del terrorismo de la violencia de género y a las personas con discapacidad se establece igualmente que los autónomos podrán compatibilizar su trabajo con el cobro del paro durante nueve meses y muy importante y muy demandado a su vez por el colectivo de trabajadores autónomos es que estos y así lo establece la nueva ley podrán capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo para hacer frente a los gastos iniciales de la actividad emprendedora debemos destacar que también una vez estabilizadas las cuentas públicas que el gobierno de Mariano Rajoy heredó al borde del colapso se aprobó una reforma fiscal que ha permitido que tres millones de autónomos hayan visto reducidas sus retenciones en definitiva señorías medidas las puestas en marcha por el partido popular que favorecen el emprendimiento y que contribuyen a la creación de empleo y todo ello frente a políticas socialistas de tiempos pasados en las que se dieron de baja más de 340.000 personas como autónomos en el grupo parlamentario del partido popular consideramos que cualquier ayuda o apoyo a este colectivo resulta insuficiente por el rendimiento que devuelven a la sociedad y por eso seguiremos reclamando la puesta en marcha de más iniciativas que faciliten la incorporación de nuevos autónomos y que mejoren su protección social por eso presentamos la enmienda de adición a la moción que presentó el grupo parlamentario de ciudadanos y por eso también votaremos a favor de la transacción presentada a esta moción que estamos debatiendo muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Ortuño para la fijación para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma señor López Morel muchas gracias señora presidenta como ya les adelantaba afortunadamente como tantas veces está ocurriendo en esta tribuna en esta sala se estamos llegando a acuerdos generales importantes para la región de Murcia importantes para los murcianos y evidentemente en el ámbito que estamos estudiando en el ámbito de los autónomos creo que a todos los grupos de la cámara independientemente de alguna diferencia de lógica que podamos tener que no son tan grandes a veces que es lo que pensamos pues creo que debemos es bueno y somos conciertos de que tenemos que llegar a un acuerdo precisamente porque estamos ante un grupo de trabajadores que se encuentran particularmente en defensa en muchas ocasiones frente al ciclo económico y en la propia legislación en definitiva para mí es una satisfacción pues confirmar que podemos prácticamente incorporar todas las propuestas todas las ideas de los grupos que se han presentado en esta mañana sobre las cuotas de trabajadores autónomos que evidentemente no es una legislación de ámbito regional pero que queremos llevar a el ámbito de máximo resolución que es el Estado español y evidentemente lo que ocurra a partir del 20 de diciembre será muy importante para fijar esas posiciones y es importante interesante y bueno que todos los grupos políticos mayoritarios de esta región en España pues tenga un pequeño acuerdo en ese aspecto como ya vení diciendo pues empezando por el Partido Socialista he aceptado en todos sus términos su enmienda a la totalidad porque entendemos que de hecho va mucho más a onda incluso en planteamientos que hemos expresado en otros puntos y que no dejan de ser rigurosos señor Pedreño el programa económico respecto a los autónomos lo presentamos en febrero lo presentó un cadreático de la London School of Economics y básicamente planteamos una medida de escueta y que nos alegramos mucho de incorporarlo porque los ciudadanos no tienen ningún problema en incorporar buenas ideas de cualquier grupo político siempre y cuando redunden positivamente en los ciudadanos de la región en definitiva nos parece importante como nos parece también importante que está en nuestro ADN la ley de segunda oportunidad y un plan integral de autónomos que está en nuestro programa electoral ya veremos cuál de los partidos políticos pues estará en mejores condiciones de incorporarlo en el caso de Podemos reitero evidentemente estamos de acuerdo en establecer un plazo para evitar precisamente esos fraudes y evidentemente está en el espíritu y la propuesta que no se posibilite esos fraudes de la ley ¿cómo vamos a apoyar nosotros ese elemento? claro que sí de la misma manera que lo he dicho aquí en esta tribuna antes de que usted estamos totalmente de acuerdo en que no se alargue cinco años ese periodo de cadencia precisamente porque hay muchísimas personas que se han reconvertido con autónomos después de perder su puesto de trabajo por el hundimiento del sistema productivo y han dejado de ser trabajadores por cuenta ajena y efectivamente ven una salida en el emprendedurismo a través del elemento de autónomos nos gustaría que la propuesta que plantea que vamos a incorporar como le diré a la transaccional pues fuera más concreta precisamente por eso planteamos o nos parecía muy idóneo la propuesta inicial tanto del Partido Popular como del Partido Socialista de discutir esto en profundidad al amparo de la opinión de los expertos y en el ámbito de la tesorería de la seguridad social y en el ámbito del pacto de Toledo y efectivamente lo vamos a hacer evidentemente ya se lo he dicho vamos a incorporar ese elemento de progresividad en el pago de los autónomos porque nos parece de cajón nos parece de cajón y ya se lo he adelantado en mi discurso y evidentemente ahí estamos y el Partido Popular pues me alegra muchísimo en el tono del señor Ortuño constructivo creo que tenemos que ir siempre en esa línea debiéramos ir siempre que tenemos nuestras disqueplancias que por ejemplo se podrán evidenciar a lo largo de otras ponencias no es más lejos esta tarde pero quiero insistirle mucho en un pequeño detalle importante no se trata de crear más autónomos no se trata de crear más autónomos sino de mejorar las condiciones de los auténticos emprendedores porque desgraciadamente la crisis ha tirado al supuesto emprendedurismo a muchas personas que ni querían ni podían por cuestiones formativas y por eso para nosotros es tan importante la formación y la formación continua y hay hay señores infraestructuras maravillosas en nuestra comunidad autónoma para mejorar la situación de los emprendedores que a veces se rompen por cuestiones de mala gestión de lo público y de le pongo un ejemplo muy sencillo las universidades públicas en la región de Murcia están cerradas a cal y canto los fines de semana cerradas a cal y canto qué buen entorno para poder generar una buena formación continua ¿no cree usted? por eso era tan importante hacer un plan pruronial pero es que además de eso ustedes tendrán como el partido que apoya al gobierno incentivarles aunque no estén aquí ahora ojalá estuvieran a los miembros del gobierno para precisamente arbitrar medidas para que lo público pueda arbitrar un mejor servicio formativo a esos emprendedores en definitiva todas esas propuestas quedan transaccionadas en un texto que perdonarán ustedes es extenso pero les leo que viene a decir lo siguiente la asamblea regional de Murcia insta al consejo de gobierno que a su vez insta al gobierno de España en la consecución el de la puesta en marcha de medidas para la reducción de las cuotas sociales de los autónomos con el objetivo de conseguir una rebaja efectiva en los siguientes términos primero la cuota por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial o que no hubiesen estado en situación de alta en los últimos dos años inmediatamente anteriores durante los primeros doce meses se reducirá a la cuantía de cincuenta euros mensuales en el caso de la elección de una base superior a la mínima se aplicará una reducción del ochenta por ciento sobre la base mínima establecida dos la cuota por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia tendrá una reducción del cincuenta por ciento desde el mes trece al mes veinticuatro frente a la reducción actual del treinta por ciento del mes trece al dieciocho la propuesta de podemos quedaría articulada en el sentido de mantener la bonificación no tanto por periodos objetivos dieciocho meses en los que seis se paga seis cincuenta euros seis ciento once y en los siguientes seis ciento ochenta para luego pasar a la cuota mínima sino en función de las pérdidas de ganancias que el autónomo obtenga como resultado perdón de su actividad cuarto se constituirá una mesa con representantes de la tesorería general de la seguridad social encaminada a reducir y bonificar las cuotas sociales de los autónomos a buscar fórmulas que permitan diferir o aplazar el pago de los seguros sociales y hacer seguimiento a todas estas propuestas así como una subcomisión en el marco del pacto de Toledo en la que se realice se analice cómo reformar el régimen especial de trabajadores para que sea más progresivo y eficaz y último se modificará la ley veinticinco de dos mil quince de veintiocho de julio de mecanismos de segunda oportunidad reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social para recoger medidas para el emprendimiento como fórmula para garantizar el pago de los acreedores a través de una nueva actividad y exoneraciones de hasta el cincuenta por ciento sobre créditos públicos que no sean privilegiados para mantener más las actividades económicas y recuperar en última instancia un mayor volumen de deuda y se anexa que igualmente la asamblea regional insta al gobierno a elaborar en colaboración con las organizaciones representativas del sector y el consejo asesor regional del trabajo autónomo un plan integral de trabajo autónomo que incorpore medidas a adoptar para el apoyo a los trabajadores autónomos entre las que se incluyen medidas para relacionadas con avales desde la sociedad de garantía recíproca ondemur medidas financieras y medidas formativas a través del servicio de empleo y formación y así quedaría la transacción muchas gracias señor López Morel a usted y entiendo que si ha habido una transacción o sea tendrán que los grupos parlamentarios expresar su opinión sobre cómo quedaría el nuevo texto Grupo Parlamentario Podemos Señoría lo conozco desde hace mucho tiempo he leído sus trabajos y no me cabe la menor duda del rigor de sus aportaciones como tampoco me cabe la menor duda sobre el rigor del plan de apoyo a los trabajadores autónomos que Ciudadanos presentó me he referido a la falta de rigor de la propuesta de la moción exclusivamente y en ese sentido le agradezco el que haya aceptado las enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos parlamentarios Pedreño Pedreño debe pronunciarse si acepta o no el nuevo texto lo estoy diciendo que me alegra que haya aceptado la propuesta de Podemos de vincular las bonificaciones no tanto a los periodos temporales como a la facturación aunque quisiera que se precisara que esa cuota mínima se calculará en relación al salario mínimo interprofesional que es lo que nos piden desde las asociaciones de autónomos muchas gracias muchas gracias señor Baños Sí nosotros vamos a aceptar la transaccional por tanto vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad respecto a lo que plantea el señor Pedreño yo creo que este es un tema tan complejo que debería de discutirse en donde tiene que hacerse que es en el pacto de Toledo por eso nosotros en nuestra enmienda lo que proponemos es una subcomisión dentro de ese pacto de Toledo para que se discuta una reforma en profundidad del RETA que es lo que realmente se necesita pero bueno en cualquier caso aceptamos la transacción alta como la ha planteado el señor López More y por cierto queremos darle las gracias a Ciudadanos y al señor López More por el esfuerzo que han hecho en recoger todas las iniciativas de todos los grupos y que esto salga por unanimidad Muchas gracias señor Baños por el grupo parlamentario popular señor Ortuño Sí señora presidenta nosotros vamos a votar a favor de la transacción presentada porque entendemos que toda iniciativa que pueda favorecer a los trabajadores autónomos ha de ser bienvenida y bien recibida Entonces por unanimidad también entiendo entonces que la iniciativa se aprueba por unanimidad de la cámara Muy bien Pues queda aprobada por unanimidad Señorías Les propongo dado que nos acompaña un numeroso grupo de personas alterar el orden del día con el fin de que se pueda leer una declaración institucional Todos los grupos están de acuerdo Bien En ese caso pasaríamos ahora a a que el secretario primero de la cámara leyese una declaración institucional con motivo del día internacional de la erradicación